Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad, les saluda cordialmente la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro, NSE, en Caracas. Nos conectamos a través de las vías telefónicas contando con que Dios nos mira a todos, nos da su bendición y que como siempre llegamos hasta ustedes bajo esa bendición del Dios de Israel también la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Me es muy grato dirigirme a todos ustedes, amigos de Radio Natividad una oportunidad más que Dios nos concede en este día tan hermoso porque todos los días son hermosos y maravillosos, ¿no? Dios nos concede cada día su amor, su misericordia hoy 29 de noviembre del año 2021 ya se nos está yendo el mes de noviembre mes en que recordamos a las almas benditas del purgatorio mes también el sábado pasado lo recordamos de María de la Medalla Milagrosa y bueno, de muchas festividades celebramos a Cristo Rey y ayer comenzamos el tiempo de Adviento ¡Qué maravillas, ¿verdad? Dios nos concede siempre su amor, su misericordia pero hoy les tengo además una grata sorpresa nos acompaña Oriana Calderón que hace días no había podido estar presente pero hoy está con nosotros ¿qué tal, Oriana? Bienvenida Muchas gracias, hermana, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios y tú, mucho estudio Sí, bueno, con Dios y la Virgen de la mano Exactamente, siempre con Dios y con la Santísima Virgen como le decía la mamá de la Madre Teresa de Calcuta Toma de la mano a Jesús y no mires para atrás porque si miras para atrás, volverás Siempre en nuestro caminar hacia la Patria Eterna debemos tomar de la mano a esta dulce Madre y seguir adelante Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotros a través del 0424-243-5169 0424-243-5169 La señora Zahida Cárdenas que nos acompaña en los controles estará pendiente para enviarnos a un tema musical después de que les anuncie el tema de hoy Vamos a hablar, amigos oyentes, sobre las victorias de María Esta vida es una batalla Una batalla que se ha declarado a Dios Nuestras almas están luchando contra Dios y quiere establecer el reino de las tinieblas Por eso nuestra vida a veces transcurre en medio de luchas constantes Pero hoy vamos a hablar de varios casos en los que vemos como María Santísima nos da la victoria y como ella se encarga de ganar, ganar la batalla Vamos al primer tema musical y estén atentos porque al regreso comenzaremos con varias anécdotas donde se ve las victorias de María Ya volvemos Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Bueno amigos, ya siendo las 5 y 8 minutos de esta tarde Lunes 29 de noviembre Vamos a dar inicio entonces a nuestro espacio con las victorias de María Antes una frase muy bonita del Padre Rodrigo Molina fundador de nuestra comunidad justamente Pero nos dice Cuando la Santísima Virgen dijo a aquel feliz He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra La respuesta de Dios fue inmediata y magnífica En el seno de María, la disponible, realizó Dios su obra La que nos da a conocer más el peso de su bondad infinita De esta cualidad que Dios tiene de ser siempre útil, provechoso, benéfico La encarnación El verbo de Dios se hizo carne Qué bello saber que Jesús es el verbo de Dios encarnado Que está con nosotros y que siempre podemos contar en Él Y que vino a nuestro mundo a través de una bendita mujer Una mujer que nos ayuda en nuestro camino La Virgen Santísima Vamos entonces con la primera historia Que nos refleja las victorias de María Será Oriana la que va a contar una bella historia Y luego comentaremos algo al respecto Bueno, esta historia inicia en Nueva York En una fría tarde de mañana Donde una vez el tráfico se detuvo Y en un carro donde iba la señora Stephenson Quedó detenido ante el escaparate de un almacén de ropa Un muchachito de unos 12 años más o menos Contemplaba atentamente las prendas expuestas La señora se fijó en el niño Y le llamó la atención la quietud en la que estaba Y le pareció que movía los labios como si rezara Descendió del carro y se acercó al muchacho Pronto advirtió que sus zapatos apenas tenían suelas Y que su chaqueta estaba muy raída Movida por compasión le dijo Ven conmigo pequeño Entró con él al comercio Y compró unos zapatos y un traje nuevo El niño se dejó calzar y vestir Como si fuera la cosa más normal del mundo Luego se acercó a la señora Le tomó la mano con delicadeza Y mirándola fijamente Le preguntó con un tono de confianza encantadora ¿Es usted la madre de Dios? La señora sorprendida le dijo ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi amigo Mike Me dijo que la madre de Dios es buena Y que cuando necesite algo se lo pida Que ella nos oye aunque hablemos bajito Pues bien Cuando usted se me acercó ante el escaparate Yo estaba pidiendo a la madre de Dios Que me concediera un par de zapatos y un traje La señora Stephenson llevó al niño a su casa Le dio de cenar Y le hizo algunas preguntas para averiguar su historia No había conocido a sus padres No tenía religión alguna Una mujer le había recogido Parece que alguien pagó a la mujer para que le cuidara Pero en el día que ya no le pagaron más Lo echó a la calle Era precisamente el día en el que el niño se sintió necesitado Y se acordó del consejo de aquel amigo Y acudió a la madre de Dios La señora le detuvo unos días en casa Y le explicó que quién era la madre de Dios Como esta señora tenía que partir a Canadá Dejó al niño en un orfanato al cuidado de unas monjas Que lo instruyeron para que recibiera el bautismo E hiciera la primera comunión Pasado dos meses Avisaron a la señora Stephenson Que el niño estaba preparado para el bautismo Y además estaba enfermo Ella regresó pronto Con además un vestido nuevo para esa fiesta tan importante Sin embargo, el niño rehusó el regalo Y explicó Quiero recibir el bautismo Con el traje de la madre de Dios El mismo que su benefactora le había comprado Cuando lo encontró en el escaparate Con él fue bautizado E hizo la primera comunión Le pusieron el nombre de Manuel María A los pocos días Falleció de tisis Murió teniendo en una mano La estatua de la madre de Dios Que le había regalado su bienhechora ¿Qué te parece Orián? Ay, es muy linda la historia hermana Me conmovió mucho Es verdad que Como nuestra madre escucha los ruegos de sus hijos ¿Verdad? Este pequeño había simplemente escuchado de un amiguito La madre de Dios es muy buena Y te escucha aunque le hables bajito Y así lo hizo La Virgen Santísima se valió de esa mujer Para mostrarle a ese pequeño Que sí hay una madre en el cielo Que nos escucha Y que busca la manera de hacernos bien ¿Verdad? Sí hermana De que siempre está escuchándonos Hablemos bajito como dice el niño Y que ese niño tal No conocía a la madre de Dios Y mira como le atendió nuestra madre del cielo Y nosotros que le conocemos Y le rezamos ¿Cuánto más nos va a atender? Ciertamente Nuestra Señora está pendiente de cada una de las oraciones Por eso no dejemos de rezar Tres Ave Marías El Rosario Mucho mejor Este niño simplemente Viendo un escaparate le dijo ¿Cuánto me gustaría tener unos zapatos y una ropa nueva? Y bastó esa sencilla oración Para que la Virgen atendiera sus ruegos ¿Cuánto más si nosotros le estamos diciendo todos los días Madre mía ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Por eso les invito a que vayamos al siguiente tema musical Y al regreso les contaremos otro triunfo Otra victoria de María Ya volvemos Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Ya estamos de nuevo con ustedes amigos de Radio Natividad Hablando sobre las victorias de María Decía la Madre Teresa de Calcuta La grandeza de María recibe en su humildad Jesús quien vivió en estresísimo contacto con ella Parecía querer de que nosotros aprendiéramos de él Y de ella una lección solamente Ser mansos y humildes de corazón Qué bonito saber que nuestro Señor Siempre está pendiente de nosotros A través de la Santísima Virgen Siempre nos está atendiendo Como vimos antes de ir al tema musical Como una sencilla oración la escucha Pues ahora vamos a ver otra victoria de María Voy a comentarles Pero no sin antes recordarles el número de teléfono A donde pueden escribir Enviar algún mensaje solicitando oración O compartiendo el tema 04242435169 Pues nos cuentan Nos cuenta la historia Que cierto día a mediados de 1960 Esto lo cuenta un coadjutor de una parroquia De las afueras de París Noté que una oveja extraña Se había agregado al rebaño de mi catecismo Esta fisonomía pálida Que furtidamente se insinuó En el rincón del último banco No me era del todo desconocida Mi memoria me recordó luego Que era el hijo de un capataz de la fábrica Hombre de opiniones violentas y exaltadas Orador de club Gran anticlerical O sea, nada que ver con la iglesia Por lo demás El pequeño parecía desorientado En el lugar sagrado Miraba a todas partes Y tenía una actitud molesta En la extremidad del banco Cuando terminé el interrogatorio A mis chicos Fui hacia él Y lo invité a ponerse de pie Me miraba con grandes ojos Tristes ¿Vas a la escuela? Le pregunté ¿Has oído hablar de Dios? Silencio Y un gesto vago e indiferente ¿Y de la Santísima Virgen? El pequeño alzó la frente Y su rostro se animó Sí He oído decir Que los chicos del catecismo Tienen una madre Y por eso he venido Yo no tengo madre Y se echó a llorar Sus palabras se conmovieron Me conmovieron, perdón Cuando salieron todos Volví a donde estaba Ven, le dije Te voy a llevar Donde está tu madre La madre del cielo Me miró con curiosidad Acompañé al niño Hasta la capilla de la Virgen En cuanto al pequeño Descubrió la santa imagen Dijo Ahí está Qué hermosa ¿Cree usted que querrá Que yo sea hijo suyo? Tiene otro en sus brazos Y yo estoy enfermo Pobrecito Pero estás enfermo Le dijo el sacerdote Tocó el costado izquierdo Diciendo Me duele aquí Pero poco Solo que no puedo jugar Y correr como los demás Y el médico no me deja ir a la escuela Estoy solo en casa Papá me quiere mucho Pero está siempre fuera Por eso me he escapado Y he venido Y gracias a la Virgen Por haberme traído esta almita ¿Cree usted? Repetía el niño ¿Que ella me aceptará? No hay duda amigo mío Le respondió el sacerdote Pero hay que imitar A los niños que vienen aquí Y aprenden el catecismo Y al ponerle uno Un catecismo en sus manos Me dijo Gracias padre Descuide usted Que yo lo voy a aprender todo Lo aprendió todo Pero la muerte Seguía lentamente su obra Poco tiempo después De su primera comunión Moría como un santo Y se fue al cielo A reunirse con su mamá Pero pudo descubrir Que aquí también tenía una madre Que era la madre del cielo ¿Qué te parece Oriana? Es muy bonita historia hermana Y es muy lindo como Ese niño buscaba a su mamá Y encontró a la madre del cielo Y se apegó a ella Así es Recordemos por ejemplo A Santa Gemma Galgani Cuando quedó huérfana Siendo muy niña Enseguida corrió Al altar de la virgen Y le dijo Desde ahora Tú serás mi mamá Mi madre santísima También Santa Teresa Santa Teresita Quedó huérfana De madre muy pequeña Y se han acogido A la madre del cielo Nosotros también Quizá alguno de los oyentes Puede estar sufriendo Hablando alguna pérdida Bueno Muchos hemos perdido A nuestra mamá Terrena Pero Tenemos una madre celestial Una madre que nos cuida Una madre que está siempre Pendiente de nosotros Y estos ejemplos De las victorias de María Nos demuestran que Por encima de todo El amor El amor de una madre Nos atiende El amor de una madre Está siempre pendiente El amor de una madre Nunca se cansa De esperar a sus hijos Cuántos hijos Así como tenemos Bueno Muchas personas Tienen a su mamá difunta También la virgen Tiene muchos hijos muertos Muchos hijos Que no la invocan Muchos hijos Que no la atienden Muchos hijos Que quizá No la invocan Y ella Siente dolor Pero no deja De atenderlo Aunque no le pidamos Ella siempre está ahí ¿Verdad Oriana? Eso es como cuando A veces uno de pequeño Se peleaba con su mamá Así uno estuviese peleado La mamá de uno Siempre le llevaba la comida O estaba pendiente de uno Así sucede Con nuestra madre del cielo Exactamente Ella nunca Nunca va a dejar De atendernos Por eso amigos oyentes Sigamos en el empeño De crecer En amor y devoción A la Santísima Virgen María Nuestra madre Nunca dejará De atendernos Dice el padre Rodrigo Molina Vuelvo a citar Una frase de él Todo en Santa María Se explica En Por Desde su maternidad En Santa María Todo es maternal Todo apto Para engendrar Conservar Y hacer crecer La vida Ella fue elegida Para ser Madre de Dios Y por ser Madre de Dios También es Madre nuestra Así lo quiso él Así que Demosle muchas gracias Y vámonos al tema musical Y al regreso Seguiremos con otra historia De las victorias de María ¿A dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María A través de Radio Natividad Bueno amigos Seguimos entonces En este espacio Con los ojos de María Recordemos Esas palabras Que Nuestro Señor Nos dice Aunque todos Te abandonen Yo jamás Te abandonaré ¿Puede acaso Una madre Olvidarse Del hijo De sus entrañas? Pues aunque ella Se olvide Yo no te olvidaré Y es así Lo que hace Dios ¿No? Con nosotros Nos atiende Nos escucha Está pendiente De nosotros Nos persigue Para hacernos bien Y de alguna manera Ha dejado A la Santísima Virgen Para que ella Desempeñe Ese papel De amor De Dios ¿No? Es como que El amor de Dios Se ha hecho Madre En la Virgen María Y ella Nos transmite Plenamente El amor De Dios Por eso Confiar en la Virgen Es confiar en Dios Y así Nos lo han demostrado Los santos Nos lo han demostrado Los distintos Testimonios Que en la historia Se han dado Como el que ahora Nos va a contar Oriana ¿Verdad? La Virgen María Que como madre Dice Aquí estoy yo Como madre Y Dios Dice Aquí estoy yo En María También estoy en María Y obro por medio de ella Mucha atención A esta hermosa historia Esta historia Trata sobre Claude Neumann Que nació En 1923 En una pequeña población Junto al río Mississippi En Estados Unidos Con cinco años Huyó de la casa De su madre A la de su abuela A muy temprana edad Empezó a trabajar En condiciones muy duras En unas plantaciones Allí trabajaba también Un hombre llamado Sid Cook Con quien se casó Su abuela En segundas noctias Un día Cuando Claude Había cumplido Ya los 19 años Vio como ese hombre Maltrataba a su abuela En un arrebato de iras El muchacho Mató al agresor Y huyó A un lugar Y huyó Del lugar del suceso Unas semanas más tarde Fue detenido Y condenado A muerte Ya en la cárcel Claude sintió de repente En medio de la noche Que alguien le tocaba el hombro Y desesperado Se sobresaltó A su lado Estaba de pie Una señora Él decía La más hermosa mujer Que Dios haya creado nunca Estaba asustado Pero ella le dijo Si tú quieres Que yo sea tu madre Pide que venga Un sacerdote De la iglesia católica Y desapareció Y así fue como A la mañana siguiente Se le presentó El padre Robert Oleari Que accedió A instruirle En la religión El 16 de enero Cuatro días antes De su ejecución Claude Newman Fue bautizada En la iglesia católica Llegado el trágico día El sheriff Le preguntó Por su último deseo Para sorpresa De todos Quería celebrarlo Como una fiesta Pronto se iba a encontrar Con Jesús A quien había llegado A amar tanto Los guardias Y los presos Hicieron con él Una hora santa Y realizaron El viacrucis Al finalizar El padre Le administró La sagrada comunión Después De rodillas Se pusieron A esperar La hora de la ejecución Se aproximaba Inexorablemente De repente 15 minutos Antes de la ejecución Una contraorden Aplaza la sentencia De muerte Dos semanas Claude rompió A llorar El padre Y el sheriff Creyeron Que era de alegría Y alivio Pero el joven Entre sollozos Y llanto Les decía Ustedes no lo entienden Si hubieran visto El rostro de ella Y mirado sus ojos No querrían Vivir ni un día más El capellán Comprendió Que había en esto Algún designio divino Se trataba De James Huck Un asesino Que Aunque había sido Educado en la fe católica Se había apartado De Dios Por su inmoralidad Dijo a Claude El capellán ¿Por qué no ofreces A Dios Todos los instantes Que estarás separado De tu madre celestial Por este preso De modo que Él no quede Separado de Dios Para toda la eternidad Claude aceptó Y obtuvo Su conversión De un modo milagroso Tres meses después De la muerte De Claude Llegó El último momento De James Había rechazado Toda asistencia espiritual Y Al final Aclamó Por un sacerdote El padre O'Leary Escuchó la larga y dolorosa Confesión De toda la vida Del delincuente Después Huck Explicó Vi a Claude Vi a Claude A Jesús Y a María Los hombres Los hombres Supieran Lo que es la eternidad Harían todo Para cambiar de vida Pero también Amigos oyentes No sabemos Lo que significa Tener una madre Una madre Que puede Interceder Por nosotros Una madre Que puede Alcanzarnos La gracia De la salvación La gracia De la santificación Las gracias Que más Estamos necesitando Quizás En muchos momentos De nuestra vida De nuestra existencia Nos centramos En pedirle a la Virgen En pedirle a Dios Cosas materiales Pero cuantas veces Pedimos La salvación eterna De nuestros familiares De nosotros mismos Cuantas veces Nosotros Nos esmeramos En En ser mejores En procurar Hacer las cosas Como deben ser Para agradar a Dios A la Virgen Tenerlos contentos Y que un día Cuando termine Nuestra peregrinación En esta vida Ellos nos puedan recibir Con los brazos abiertos Fíjense Estos malhechores Gracias a la Virgen Pudieron Recibir Pues Unos Prodigios De gracia Con los cuales Se arrepintieron Y pudieron Alcanzar La gracia Del paraíso Hagámoslo así También Si no nos hemos Confesado Últimamente Hagamos el esfuerzo En este adviento De confesarnos Prepararnos Para la sagrada comunión Y así poder Recibir Tantos dones Del cielo Vamos al tema Musical Y al regreso Tendremos ya Nuestro último Segmento De hoy Con otra Historia hermosa Que nos demuestra Las victorias De María Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De las mismas manos De la Madre Del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Bueno amigos Comenzamos entonces Con el último segmento De nuestro espacio De hoy 29 de noviembre Del año 2021 Recuerden amigos Que quienes Quieran escribir Pedir oración Recuerden que Aquí tenemos Una capilla Con el Santísimo Expuesto Y siempre Pueden pedir oración Para que los pongamos Ante nuestro amado Salvador 04242435169 04242435169 La oración Mueve montañas Tenemos el reinado De María Una campaña De oración Para que todos Nos unamos En una misma Intención Tener confianza Si Dios nos da Una madre Como nos va A dejar Ella al darnos A su hijo Nos da también Su perdón Vamos a escuchar Una última historia Del día de hoy Que Oriana Nos va a contar Donde se ven Las victorias De María Como María Santísima Triunfa De nuestros enemigos El enemigo De nuestras almas Quiere acabar Con nosotros Nos quiere llevar Al infierno Con él Es muy envidioso De nuestra salvación Y no quiere Darle esa gloria A Dios Sin embargo La Virgen Lucha por nosotros Por nuestras almas Y triunfa Esas son las victorias De María Vamos a escuchar Una victoria más De María Nos cuenta San Manuel González Una experiencia Que tuvo Como capellán De un asilo De ancianos De Sevilla España A pesar De las buenas caras Y de la frecuencia De sacramentos De mis ancianos No todos Eran triunfos Uno de estos Era de carácter Reservado Oscuro de alma Como de cara Huraño Molesto Y quejombroso Siempre con la hermana Que le servía Un día La vi Como arrojaba A la cara De la hermana El líquido Con el que Le lavaba Una llaga cancerosa Que tenía En la oreja La hermana La hermana Se contentó Con sonreír Conmigo Nunca se descompuso Sin llegar A la amabilidad Y expansión Con que sus compañeros Me solían recibir Siempre se mantuvo Respetuoso Y casi agradecido Por mi interés Por su salud Pero de confesión Nada Llegaban fiestas Y solemnidades Y el mismo Cumplimiento Pascual En que todos Se confesaban Y el Intertérrito Las dejaba pasar Solo pude conseguir Que me recibiera El escapulario Del Carmen Y lo llevaba Siempre colgado No me quedaba Otra esperanza Que esta Y las oraciones De la buena hermanita En los otros Ancianos Creo que su conducta Ya no cruzaba Escándalo Pues con ellos Era también Huraño Y mal encarado Un buen día Recibo aviso urgente De la superiora Para que fuera Fuera al asilo Porque un ancianito Se había tirado Por las escaleras Pensando en él Me puse volando Al pie de la escalera En la que temía Encontrar el cuerpo Del suicida Pero no encontré nada ¿Qué había pasado? Que en un arranque De desesperación Se tiró Desde la parte Más alta De la escalera Pero oh Prodigio Al ir a soltar La mano Con la que se Sostenía De la baranda Y ya todo El cuerpo En el aire Se le sale El cordón Debilísimo Del escapulario Y como si fuera Una cadena Se enreda Entre sus dedos Y muñeca Formando un círculo Con el brazo Alrededor de uno De los hierros De la baranda Que lo dejó Colgado A los gritos Que la violencia De la postura Y quizás El arrepentimiento Le arrancaron Acudieron Sobrecogidos De espanto De admiración Y gratitud Ante el prodigio Patente De su celestial Protectora No hay que decir Que el huraño Anciano Dejó de serlo Y en poco Tiempo después Fue Como un buen Cristiano Una vez más Constatamos La misericordia De nuestra Madre del cielo Y la protección Especial De su santo Escapulario Que hermoso Que hermoso Amigos Porque nos damos cuenta Que nuestra madre Siempre nos protege Siempre nos ayuda Ella se vale De una medalla Se vale De un escapulario Se vale De una oración Hemos visto En este espacio Como una oración En silencio La conmueve Y bueno Y todo lo hace Para atender A esa súplica Hemos visto Como nuestra madre Está solicita De la salvación Incluso De las almas Más endurecidas Hemos visto Como a los niños Huérfanos A las personas Que se sienten Solas Y que no tienen Una madre Terrena Las acoge Y les dice Aquí estoy yo Y me encargo De ti Ahora vemos Como nuestra madre Es providente Y solicita Incluso Con esas personas Que en un momento Dado Rechazaron su gracia Pero que Aceptan un escapulario Una medalla O lo que sea Y ella Las atiende ¿Qué te pareció Oriana Ya para ir culminando Nuestro estado? Que nuestra madre Siempre está al pendiente De nosotros A pesar de nuestras Males actitudes O a veces De nuestro desconocimiento De ella Ella siempre Por cualquier medio Se las busca Para que Busquemos a ella Para que Le recemos Un ave maría Para que Nunca Nos apartemos De su santo manto Y siempre estemos Con ella Porque Ella es la que Nos va a guiar Al cielo De su mano Es que Podemos ir Al cielo Y eso es Lo que Ella quiere Exactamente Nuestra madre Nos atiende Y está esperando Tu oración Está esperando Tu súplica Termino Con una reflexión Hermosa Para pasar A las tres Avemarías Santa María Conocía El poder De Dios Y su estilo Su táctica Por eso Estaba segura Y tranquila En medio De las pruebas Que hermoso Ahora vamos Todos juntos Amigos A rezar Tres Avemarías Encomendemos Cada una De las intenciones De nuestros Ollentes María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame De caer En pecado Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame De caer En pecado Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por el amor Que te concedió El Espíritu Santo Líbrame De caer En pecado Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bueno Oriana Muchas gracias Por acompañarnos Siempre la orden Hermana Amigos oyentes Dios los bendiga Recuerden que Estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Agradecemos a la señora Saida Cárdenas Que estuvo en los controles Y les esperamos mañana En su espacio Con los ojos de María De una a dos de la tarde Dios los bendiga Con los ojos de María Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Santa María